En Carabanchel, en mi puesto de trabajo, estaba, por entonces era oficial de policía, y bueno, pues pendientes de lo que pasaba, pendientes de la información que salía, cuando hay una crisis de este tipo, varios puntos, varios focos de explosivo en una ciudad como Madrid, pues evidentemente se activa el protocolo 50, de la circular 50, perdón, protocolos puntuales en los cuales asisten unidad de intervención policial, TEDAS, que son los que mandan y los que hacen el cierre de la zona para la inspección popular, y ya digo, estábamos pendientes de si teníamos que subir a ayudar, teníamos que ir a apoyar o a colaborar con quien así lo dispusiera. Por lo tanto, en mi unidad nos quedamos todos en Prevengan, a expensas de que el responsable policial no dijera algo, y con muy mal cuerpo, porque según iban llegando noticias, evidentemente cinco focos, cinco explosiones, no sabíamos exactamente de quién o qué lo había hecho, ya apuntaban a muchos muertos, bueno, pues ya digo que una mala mañana, posteriormente unos malos días, y desde luego mal cuerpo se nos queda como ciudadanos, y peor como policías, de no poder haber evitado, de no poder haber hecho algo para evitar esa masacre. Yo, fíjate, nunca he entrado en teorías conspiranoicas, pero desde luego, qué casualidad que pasasen antes de unas elecciones generales, qué casualidad que un ministro interior dijera que quería un gobierno que no mintiese, y qué casualidad que se permitieran, permitiesen, bueno, pues concentraciones delante de las sedes del Partido Popular, en este caso, que es quien gobernaba para cambiar, y cambió el gobierno. Por tanto, bueno, eso está claro, son casualidades en las cuales yo no voy a entrar a conspirar, o a decir, o a implicar, o a enturbiar cualquier situación, pero son casualidades que desde luego en democracia dan cuando menos grima. Eso como persona, como ciudadano, como particular, de a pie, y que no se hiciese nada por parte de, bueno, pues por parte de la parte contraria o de la oposición, en lugar de calmar, en lugar de tranquilizar, aprovechase ese rédito político, esa masacre, para sacar rédito político y al final, pues hacer que todo lo que decían las encuestas se hicieran la vuelta y fuesen ellos los que ocupasen el poder. Eso como ciudadano. ¿Como policía? Pues te diré. A mí hay tantas, tantas irregularidades policiales que me da grima. Yo no sé por qué motivo se hizo, no sé por qué motivo, si se había, no se atajó, no sé por qué motivo no se controló o no se fue detrás de estos terroristas, no sé por qué motivo desde interior se permitió esas irregularidades, no sé por qué motivo desde interior se permitió que se saltase el protocolo de TEDAS, que es una de las unidades más protocolarizadas del Cuerpo Nacional de Policía, no sé por qué motivo hubo tantas incidencias puntuales, no sé por qué motivo se mandó a la segunda inspección de la furgoneta un coche de drogas en lugar de un coche de, perdón, un perro de drogas en lugar de un perro de explosivos. Bueno, hay tantas cosas que me he enterado durante todos estos años hablando con responsables policiales, hablando con compañeros policiales, hablando con compañeros del TEDAS, que desde luego a mí, no voy a decir una barbaridad o una aberración, pero sí que me da cuando menos pena de que se hicieran las cosas tan mal, porque luego aparte, bueno, pues sabéis cómo se ordenó, que luego nadie ordenó destruir los trenes tan rápidamente, cuando sabéis que los TEDAS tienen coches explosionados durante años inclusive, para analizar, para mirar, para investigar sobre la marcha que hay en Canillas, y sin embargo los trenes, con la mayor masacre de Europa que ha habido, el mayor atentado terrorista de Europa, y con la mayor cantidad de números de españoles o de ciudadanos asesinados, sin embargo alguien tuvo la brillante idea, no sé con qué fin, de mandar destruir los trenes, por lo que los TEDAS no pudieron investigar, no pudieron sacar más conclusiones si cabe o sacar más información al respecto del terrorismo, de los terroristas, ya digo que a mí como policía desde luego, algunos mandos policiales o algún mando responsable de interior debería haberse lo hecho mirar. ¿Tú crees Alfredo que... Antes de la... Sí, voy a meter una aquí. En estos 18 años que han pasado ya, van a pasar dentro de poco, ¿estás más cerca de la llamada versión oficial o más lejos, con todo lo que has ido sabiendo? Yo creo que sigo igual, sigo en mis 13. Es decir, no me va a creer la versión oficial, no me va a creer la versión especulativa, no me va a creer la versión de lo que os he dicho al principio de una conspiración, pero sí que agradeceros que os hayáis molestado en sacar información veraz y contrastada, porque con este caso se ha especulado mucho, se ha inventado mucho, se ha... No sé con qué, no sé por qué, se ha manipulado mucho y yo creo que nadie sabemos la realidad total, nadie sabemos ni sabremos lo que realmente pasó por la cabeza de esos asesinos terroristas y que desde luego habría que mirar, habría que hacerse mirar por qué motivo. Por eso digo que no te voy a decir... Yo sigo inspirado, sigo en lo mío, sigo, bueno, en mi versión no, en lo que me han contado, en lo que han dicho, en lo que han hecho, me falta evidentemente saber el origen de ellos, las reuniones previas a ellos, la venta de explosivos por parte de la mina Conchita, bueno, tantas cosas habría que aportar luz a la causa, que digo que yo no me sigo, ni me pongo de parte de los conspiranoicos ni de parte de los oficiales, oficialistas, le digo, porque hay tantas cosas que no se han aportado, demostrado, despejado o cuando menos aclarado, que digo que por desgracia o para bien no me puedo poner ni de una parte ni de otra. Después de 35 años de policía, por desgracia, me siguen chirriando muchas cosas porque cada vez que hablo con uno, ya sean del GEO, ya sean del TEDAS, ya sean de la Comisaría Leganés, te aportan información que es diferente a la real o a la conspiranoica y por tanto nadie pirata me va a bajar de la burra. Bueno, sabéis que el responsable de la unidad central del TEDAS en Canillas era Manzano. Bueno, Manzano, yo creo que, y lo digo, a pesar de que me mandó su libro cuando lo escribió, creo que incumplió, no sé si con conocimiento de causa o sin conocimiento o por presiones o por dictámenes, no lo sé, pero desde luego incumplió los protocolos que estaban establecidos dentro del TEDAS, ya digo que son la unidad más protocolizada, pero os voy a poner el ejemplo que siempre suelo poner. Fijaros, es como decir, un administrador de un hospital un día dice, pues hoy voy a bajar a operar y se pone a operar sin tener ni idea de operaciones. Este era el caso de este hombre. Este hombre no tenía ni idea de TEDAS ni de explosivos y estaba al frente de la unidad central de explosivos, de la unidad central de técnicos de sanación de explosivos. Por tanto, ¿cómo puede un señor así disponer ante la mayor crisis de España y de Europa, ante los detalles terroristas, de disponer como así hizo y como se ha demostrado, ya no sé si con responsabilidades penales o no, se ha demostrado que no hizo? Bueno, pues habría que preguntárselo en primer lugar a él y en segundo a quien le ordenaba desde interior, porque luego, casualmente, desapareció de la unidad, casualmente no cogió mando en plaza, como decimos aquí dentro, estuvo durante dos años o más sin mandar, sin ordenar o sin dirigir ninguna unidad. Luego fue a la comisaría de Móstoles, ya digo, y que parece que no tuvo ninguna responsabilidad cuando, ya digo, que los TEDAS de Madrid decían que era toda la responsabilidad de muchas de las irregularidades de este hombre al dirigir, al ordenar, ya digo, o al, voy a decirlo así, o voy a decir presuntamente, los protocolos del TEDAS en los cuales él se incumplió. Pero se incumplió no solo al poner cada uno de sus mandos en cada uno de los focos de Madrid, cuando Madrid debería ser la responsable de la unidad, sino al recoger muestras, a la hora de llevarlas y transportarlas, a la hora de no clasificarlas, a la hora de llevárselas y juntarlas todas juntas. Es decir, ¿eso policialmente no sería observable, investigable o depurable de alguna responsabilidad? Pues aquí primero paz y después gloria. Y por desgracia o para bien, nunca pasó nada con respecto a estas, ya digo yo, irregularidades policiales. Bueno, sí que hay un comisario, que no voy a decir el nombre porque ya sabes que aquí tenemos luego, tengo el dudoso honor de ser el policía más expientado por mis declaraciones, porque no les gusta a los responsables policiales que yo diga las cosas que digo, aun siendo verdad y no diciendo que mienta, pero no les gusta y por tanto, bueno, pues hay así, he tenido hasta seis faltas graves este año pasado con nueve meses de suspensión, por decir, fijaros qué cosas, qué vergüenza en España quitar la bandera de España, me metieron 60 días y por decir el del moño Iglesias 80 días, fijaros qué democracia y qué libertad de expresión tienen con el que no piense igual. Pero bueno, no me quiero despistar del tema. Sí que hubo un comisario principal, responsable en aquel momento de la Comisaría General de Información, que se fue a la comisaría, perdón, se fue a la embajada en Moscú casualmente cobrando más de 24.000 euros al mes y que pocos días pisaba Moscú. Por tanto, bueno, ese fue el mayor premio que yo tengo conocimiento de que fue o de que se dio, de que se hizo a un responsable policial con respecto a ello. No así, evidentemente sabéis que el TEDAS dependía de información y de la Comisaría General de Información, que para que sepáis vosotros y los espectadores, son los responsables de todas, voy a decirlo un poco, los espías policiales, es decir, los que controlan información interior, información exterior, es decir, todos aquellos que miramos terrorismo islámico, terrorismo nacional, terrorismo de todo tipo, es decir, bueno, pues todos, por decirlo de alguna forma que lo entendáis clásica, los espías policiales con respecto a los posibles delincuentes y que son los que detienen, los que hacen que la posibilidad tenga tanto éxito al retener, al detener a terroristas y yihadistas antes de que hagan algún hecho delictivo hasta ahora en España. Es decir, hemos llegado a ser referente internacional en detenciones de forma preventiva de terroristas y yihadistas. Por tanto, no es cualquier cosa. Bueno, pues esta unidad, ya digo, que fue el que en aquel momento mandaba, el que fue premiado con la Embajada de Moscú. Sin embargo, el jefe del TEDAS de Madrid, todo lo contrario. El jefe del TEDAS de Madrid, bueno, pues dos años que quiso ascender a inspector jefe, es decir, subía de categoría. Un año sacó un 4,99 y el segundo año un 4,96, si mal no recuerdo. Fijaros que, ¿por qué motivo al que delante del juez declaró todo sí y al otro no? O al revés, a uno sí y a este no. ¿Por qué a este hombre al final le han presionado durante años posteriores para que se fuese del TEDAS y hasta que al final lo consiguieron? Porque este hombre fue el que aportó la fotocopia, perdón, la fotocopia, cuando hace un rayo X, una radiografía, dos radiografías que se encontraron en la furgoneta a limpiarla de la bolsa, de la famosa bolsa que expulsionaron en el parque Azorín, que se encontraron unos días después en la comisaría de Puente de Vallecas y demostraba la radiografía que el teléfono no estaba conectado con el explosivo. ¿Por qué motivo esa radiografía no se aportó en su momento y tuvo que aportarla este hombre después al juez del Olmo? Pues bueno, pues ya veis que para los amigos, siempre he dicho que en la policía para los amigos, aunque lo hagan mal, hay un premio y para los no amigos, pues al final les castigan. Un claro ejemplo de lo que pasó ese día. En mi pueblo te dirían las dos cosas, mi capitán. Al final, mira, cuando, ahora recuerdo así a bote pronto, cuando el compañero del TEDAS, ese teléfono que encontraron en la mochila de Puente de Vallecas y lo estaban analizando para hacer el informe, no era de la misma compañía que los otros. No voy a hacer propaganda de la compañía que era, pero no era la compañía de los otros. Y cuando metió su tarjeta de su compañía, diferente a las otras, que supuestamente eran de la misma compañía, su mujer le llamó y él habló con su mujer con el teléfono que había en la mochila. Es decir, y él puso en el informe que ese teléfono no funcionaba con aquellas tarjetas y funcionaba con la compañía suya que era con la que metió en el teléfono. Fijaros, otra casualidad más. Él está destinado, él estuvo destinado posteriormente en Murcia y cuando vía online videollamada le pregunta a la jueza entre que no se oía bien, que no había buena conexión, que no había tal, descartaron esa declaración y nunca más se supo. Fijaros hasta qué extremo es ese el hecho. Por tanto, que hubo irregularidades, por supuesto. Os he puesto antes el ejemplo de la furgoneta. ¿Por qué el segundo perro, que yo tuve la documentación en mi despacho del segundo perro que entró a oler la furgoneta, supuesta furgoneta de los terroristas, era de drogas y no de explosivos? Otra, por ejemplo. ¿Por qué motivo no se referenció todas las muestras que escogieron en cada foco para ver que había en cada tal y para ver que en algunos focos no había tornillo y sin embargo en la mochila que hubo en Parca Zorín, que se explosió en Parca Zorín, si había tornillos? Por ejemplo. ¿Por qué motivo no se aportó la radiografía al juez en el momento que se hizo para demostrar que, por ejemplo, os podría decir muchísimas irregularidades que no sé por qué motivo se taparon, no se ocultaron o no se aportaron vía judicial y que desde luego a mí, cuando yo digo como policía íntegro y democrático, para que luego me digan lo que quieran decirme, no se sacó. Por lo tanto, digo que yo simplemente aportar luz o aportaros información o aportaros detalles puntuales que podéis o no saber, pero que desde luego alguien debería haber depurado, alguien debería haber investigado y alguien debería habernos dejado como lo que somos, una policía ejemplar, una policía especial y una policía referente internacional en nivel de investigaciones terroristas y que sin embargo a alguien no le ha interesado. Os pongo el ejemplo, cuando Torronteras, con el equipo del GEO, mucha gente ha dicho barbaridades, aberraciones, que si tal y cual, pas cual. Bueno, cuando el director adjunto operativo Díaz Pindado da la orden de entrar en contra de lo que hizo el jefe de los GEOs, no llegan a entrar porque ellos estaban diciendo que estaban rezando, que estaban orando, que iban a inmolarse y que iba a pasar lo que pasa. Cuando da la orden directa de entrar es cuando explosiona con el trágico final del compañero Torronteras que una sección, bueno, una esquirla tal, le manda lejos, le manda apartado y encima, bueno, pues le cercena una arteria y que hace que muera en pocos minutos. Esa es la peor tragedia. Que los otros, como dice alguno, alguien se preocupó de vestirles al revés, mentira. Que alguien, como tal, dijeron que entraron, mentira. Que sí que es verdad que hubo intercambio de disparos desde arriba hacia abajo, verdad. Que es verdad que no entraron allí a expensas de lo que decía el TEDAS y simplemente entró un compañero de Leganés y se quedaron el resto fuera, verdad. Ahora, que digan lo que quieran decir. Esa es la realidad y que pregunten a los que realmente intervinieron y estuvieron en ese hecho para aportar información. Desde luego, yo lo que acabo de decir es cotejado, contrastado y contado por los, bueno, por desgracia, actores directos de este hecho y que desde luego ya digo que a mí nadie ha intentado desmontarlo, nadie ha intentado desmentirlo y que ni creo que lo hagan ya porque ya digo ya prescrito como tal el hecho delictivo, pero que desde luego nadie puede olvidar que es el peor atentado de España, el peor atentado de Europa y que desde luego alguien debería haber puesto toda la carne en el asador para aportar toda la información posible. Y García Castaño era el jefe de la UCAO. Es decir, García Castaño estaba en una unidad en la Comisión General de Información que son los responsables, pues, ¿cómo deciros?, de seguimientos o de escuchas o de todas las cosas técnicas de la Comisión General de Información. Os voy a poner el ejemplo, cuando la unidad que grabó cuando el bar Faisán era de Castaño y sin embargo la unidad que estaba investigando el bar Faisán era otra unidad diferente, por eso para que os centréis con respecto a lo que hay. Por tanto, que supiera o supiese algo más, no lo sé, ahora veis que está implicado, que está declarando un sede judicial día tras día con el tema de Villarejo. Veremos a ver en qué queda, pero yo no tengo constancia de que García Castaño, sabéis que ha apodado el gordo, bueno, pues tuviese conocimiento, implicación o supiera algo más de lo que había. Solo sé por qué hablé con él en otras ocasiones con respecto al bar Faisán, al chivatazo del bar Faisán, pero fijaros cómo son las cosas. Nunca hablé con él del 11M, nunca se me ocurrió hablar del 11M porque en ese momento era más importante el bar Faisán. Bueno, lo de Mausili Kalaji, eso no era uno de los terroristas. De hecho... Es que no es uno de los terroristas. Mausili Kalaji te explico. Mausili Kalaji es el que en teoría libera 9 de los 12 móviles que dice la sentencia que se han utilizado en los trenes y este Mausili Kalaji es policía nacional, sirio, miembro de Al-Fataj, que llega en el 85 me parece y en el 92 ya está en la UCI. Y este acabó siendo guardaespaldas del juez Garazón. O sea, un espía de mano. Lo tiene todo, vamos, lo tiene todo, ¿sabes? Pero la UCI no tiene nada que ver con la UCI, ¿eh? Pirata, la UCI no tiene nada que ver con la UCI. Bueno, la UCI en teoría es la que le monta a los operativos que quiere la UCI, ¿no? O no. O la UCI tiene una propia unidad de seguimiento. No, 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 no. Es la UCI la que lo hace siempre. Tanto la UCI como la UCI, todo va por la UCI, que la UCI es la que monta a la UCI. Todo va por la UCI. Eso es. Y yo te pregunto... Todo va por la UCI. Todos los operativos de eso, de transmisiones, de escuchas, de balizas, todo eso... No son los seguimientos. Claro, yo te preguntaba... O sea, seguimientos pueden hacerlo la UCI. Seguimientos pueden hacerlo la UCI. Lo que hacen ellos, ya digo, es balizamientos, entradas, escuchas, todo esto, pinchazos de móviles, todo lo técnico. Todo tecnológico. Todo lo técnico. Eso es. Todo lo técnico. Vale. Yo te preguntaba por García Castaño, porque al ser de la UCI, este tuvo que estar enterado de todos los pinchazos que tenían los terroristas desde el año 2001 al 2003. O sea, los tenía que conocer por narices. Y luego, otra que para nosotros es la que le hemos, aparte de eso, le hemos metido en el documental, que es quien dice que encuentra el piso de Leganés. García Castaño. Dice que lo encuentra por casualidad con otro tío de la UCI. Bueno, ya cuando veas el docu y veas la historia que cuentan y cómo la narramos, ya ves que sí que hay... Pero eso no es así. Yo, según me dijo Juan... Bueno, otro... Un inspector... No, 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 no. Yo te voy a decir lo que dijo Juan. ¿Vale? Yo no sé, yo digo, no va a entrar en ese sentido porque no lo sé. Ellos dicen que localizan a un marroquí que es dentro de las caras que estaban buscando, con respecto a los atentados, que cuando se echa a correr, echa a correr, dispara contra los compañeros que le van siguiendo y se mete en el piso. Y cuando se mete en el piso es cuando ven que algo puede pasar. ¿Vale? O sea, por eso digo que no sé quién... El famoso... Estás hablando del famoso tiroteo en la estación... ¿Cómo se llama la estación que hay al lado del piso? Justo. Justo. ¿Qué lo digo? Yo no sé si es. ¿Le van a entrar o...? No lo sé. Villa no sé qué o Santa no sé cuánto, sí. Eso, pero luego eso desaparece. Por alguna manera desaparece. Y quien se ve como el que encuentra aquel piso... ¿Tarza quemada? Pues eso es. Castaño, tarza quemada, correcto. Y el que se lo atribuye, que yo ya te digo, yo al final yo no sé si es verdad, pero lo declara en el juicio, que es García Castaño con otro inspector de la UCI, el que llegan allí por casualidad a donde tenían todos los papeles, todos los datos de seguimiento, todas las transcripciones de las conversaciones, y dicen ¿qué podemos hacer? Y les dicen, bueno, pues a la, meternos en esa habitación y tal. Y cuenta el de la UCI, que entraron en esa habitación y era como un aula grande de colegio y que tenía toda la pared rodeada de pisos de papel hasta un metro. Y que de repente agarran un papel y que uno de ellos dice, hostia, este teléfono me suena. Este teléfono es parecido al de uno de los acusados, al de uno de los de la dátil, de la operación dátil. Y dice, vamos a acotejarlo. Lo empiezan a acotejar, todo esto en tiempo récord, claro, porque lo que ellos dicen es que esto pasa el día 3, el mismo día por la mañana de que explota el piso. Y dicen que hacen la gestión, ven el teléfono, se dan cuenta que tiene 7 números de diferencia solo con los otros, como él tiene estudiados un montón de números de teléfono, los tiene en la cabeza, dice que le suena y que lo empiezan a seguir. Es decir, ven un número que se repite fijo, llaman a ese número fijo y es una inmobiliaria. Esa inmobiliaria les dice que el teléfono que le están preguntando pertenece a un marroquí y que ese marroquí le llaman no sé cuantitos, nombre falso seguramente, y le dan unas señas. Y ahí es cuando ellos ya van al piso de Leganes, llaman al telefonillo, preguntan por Pepe y le contestan con acento marroquí que aquí no hay ningún Pepe paisa, no sé qué le dirían. Y a partir de ahí ya ven qué tal y es cuando baja el que se escapa de Leganes, el tal Bouchard que se pira corriendo, que se salta los, no estaban montados los controles, se salta el control que había previo y ahí es cuando ya se dan cuenta de que tal. Esa es una de las versiones de cómo encuentra Leganes y al final es la que prevalece en el juicio. Así entienden qué pasa en el juicio. Entonces a nosotros esos dos personajes nos llaman muchísimo la atención porque claro, es que, joder, estamos hablando de lo que sabemos que... Sobre todo lo de Kalaji. Ahora es todo, y lo de Kalaji. Lo de Kalaji es un personaje. Y además ves el interrogatorio en el juicio y es que alucinas. O sea, porque le dicen, ¿usted ha sido entrenado en Rusia? Y dice, pero ¿qué quiere saber eso? ¿A qué quiere saber eso? ¿Que se ha recibido entrenamiento militar? Sí, sí, sí. Y es un tío... Y por ejemplo, vamos a ver, yo a lo que voy yo no quiero decir. Para mí es un tío, es del CNI, es un activo del CNI y estaba controlando a los moros y estaba intentando hacer negocios con los moros para ver quién podría ser susceptible de montar un atentado. Eso es lo que yo pienso. Yo no creo que este tío estuviera metido en la Ñihad, ni fuera terrorista, ni nada. Es un activo del CNI y está trabajando en todo momento para el CNI. Pero un tío que está trabajando para el CNI, que me parece muy bien que sea secreto y todo lo que quieras, pero ahí había 29 defensas, macho, y en 29 defensas que pasen a ese tío que ha liberado 9 de los 12 móviles y lo pasen con un interrogatorio de 15 minutos, dices, coño, ¿pero aquí qué está pasando? Cuando lo fundamental fueron los móviles. Claro, es que viene todo a partir de los móviles. Es que haya un tío que le han metido 47.000 años por una puta tarjeta de móvil, tío, y al que le ha liberado 9 no le dicen nada, y en 15 minutos le... ¡Fuera! De despachos. Claro, yo entiendo, claro... Ahí tenéis un buen punto de inflexión con respecto a eso, claro, ya digo, pero que yo lo que os he dicho eran las compañías, si no me equivoco, era Irtel, ¿no? De los teléfonos móviles que había. Era los... no, no, no. Son de... es que... no, es muy complicado, déjalo, es igual. Es muy complicado. Vale, no, pero que la compañía... Los teléfonos vienen por un lado... No, no, me parece que es Amena. Amena, joder, Irtel, digo, Amena, coño. Era la tarjeta de Amena, no los teléfonos, digo. O sea, el compañero que metió la tarjeta era de Movistar, que no quiere decir la compañía porque tampoco hace publicidad. Y es que eso no se lo sabíais. Llama a la mujer y él coge la llamada con el teléfono de los malos. No, eso no lo sabía, es buenísimo. No, no, eso no lo sabíamos. Es buenísimo. Y contesta la mujer. Es que eso me lo contó a mí él. O sea, desde Murcia me lo contó a mí él. Y le dije, ¿y qué? Dice, sí, sí, yo hice el informe y el informe fue al juzgado. Ah, vale. Y cuando fui a juicio, pues el juicio, casualmente hubo interferencias, hubo ruidos, hubo tal, y la jueza, el juez no me acuerdo, descartó la declaración del compañero porque no había buena comunicación. O sea, algo fundamental en el desmontaje o lo que sea de la llamada y me dices que no se escucha bien casualmente y no las aporta, no llamas de otra manera o no aportas a la declaración de otra forma. Pues bueno, pues para que veáis. O sea, que cuando algo se quiere ocultar o tapar, se tapa y ya está. Eso, pues yo digo, cara, si me veis igual me cierran otra vez YouTube. A ver YouTube o Twitter. Pero bueno. Bueno. Bueno, chicos, un placer, como siempre. Alfredo, sería un placer. Muchísimas gracias. Y hablamos. A vosotros, de verdad. Venga. Muy bien. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.